Hola, hola. Les platico rápidamente que hace aproximadamente dos semanas vi la película de Bora 2. No había tenido tiempo para platicar de ella, pero no quería dejarla de lado porque se las recomiendo mucho. Es una película muy loca, muy atrevida y merece que la vean. Sobre todo si ya vieron la 1. Si no, les recomiendo que vean la 1 y luego la 2. Sí pueden ver la 2 sin ver la 1 y entenderle, pero la 1 es una joyita, entonces se las recomiendo también. Empecemos por el hecho de que a Sacha Baron Cohen no le da miedo cruzar esa línea que sí, todavía es muy graciosa, pero ya atenta a los terrenos peligrosos, sobre todo hoy en día, que a la gente le ofende básicamente todo. Bueno, pues él crea sus personajes basándose en todas esas cositas que a la gente por lo general le puede intimidar, ofender o impresionar. Y le saca mucha ventaja. Basta con ver una sola de sus películas para darte cuenta que su humor no es probablemente para cualquier persona. Estuve leyendo algunas críticas y estoy de acuerdo con la mayoría en que Bora 2 probablemente no es mejor que la primera. Pero hay algo que a mí me llamaba mucho la atención antes de verla. Y era, ¿cómo va a lograr hacer esta segunda entrega ahora que ya es muy conocido y es parte de la cultura popular? Me llevé una grata sorpresa al ver que efectivamente la gente ya lo ubica muy bien, ya es toda una celebridad. Y él incluye esto a la trama, lo mete en la película de una manera muy padre e incluso se las ingenia muy bien para que no sea reconocido. Me gustó mucho la manera tan inteligente en la que metió ser reconocido en las calles. En esta ocasión no solamente vemos a Borat sino que vemos a Tutar, quien es la hija de Borat, interpretada por María Bacalova. En un principio pensé que no me iba a gustar su personaje y que la película no iba a ser como de mi agrado porque meten a este personaje. Y realmente sí tiene cierto protagonismo. Pero creo que más de uno nos pasó que nos llevamos una muy grata sorpresa al ver la interpretación de María. Porque se mete tanto en el papel, se entrega tanto que es tan divertido verla a ella y casi tanto como Borat. Entonces María le dio un toque muy divertido también. Como les decía, esta película probablemente no sea mejor que la primera. Pero sé que a muchos los dejará desde el principio pensando, no manches, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? Y tratándose de Sacha Baron Cohen, sé que no debería sorprendernos. Pero hay una escena en particular que si ya la vieron sabrán de cuál estoy hablando. De hecho dio de mucho de qué hablar en Estados Unidos. Y es como la escena, ¿no? Fue como la más impactante de todas. Cuando vi esa escena yo no podía dejar de pensar, ¿cómo no se tropezó a este hombre? Con esos huevotes tan grandes que se carga. Y en ese aspecto creo que no se queda tan atrás de la primera. Porque aquí también muestran esa valentía y esa magia que tiene Borat de que no le importa realmente rondar el terreno que tenga que rondar. No le importa que la gente se vaya a ofender, se vaya a quejar. Todo lo contrario. De hecho toman esto y muestran la hipocresía de la gente y la manera en la que realmente la mayoría de los seres humanos nos comportamos cuando pensamos que nadie está viendo o nadie nos está juzgando. A mí me encanta que no tengan pelos en la lengua y que muestren la ironía y todo eso que está ahí pero que no queremos ver. A mí en lo particular siempre me ha gustado el humor de Sacha Baron Cohen. Entiendo que no es para muchos, pero si a ti te gusta y estás consciente más o menos de lo que te espera, vela por favor. Está muy buena, yo creo que vale mucho la pena. No te vas a arrepentir. Yo a esta película le doy un 8 y los veo en el próximo video. Muchas gracias por verlo. Chao. Chao. ¡Gracias!